categoría de los 71 kilogramos. Pero vamos a arrancar, Netillo, con la noticia con la cual amanecimos muy temprano en la madrugada y tú que madrugas más que todos nosotros, pues te pudiste dar cuenta, ¿no? Lo que estaba pasando con Prisca en el judo desde muy temprano. Y desde muy temprano, ¿no? Cuando a través de las horas acá, en la madrugada, ella estaba compitiendo en los 16avos de final, después brincó a los octavos, de los octavos a los cuartos y en semifinales. Fácil fue, bueno, no fácil en el sentido, sino que para cualquiera de nosotros pudo haber sido fácil, pero cuando vemos que un mexicano o una mexicana está en un deporte que normalmente no es donde se esperan medallas y que está avanzando constantemente y que está avanzando a todas las rondas con facilidad, lo vuelvo a decir entre comillas, pues volteas a ver y le pones atención. Cuando más cuando dices ya llegó a semifinales, ya puede ir a buscar una posibilidad de medalla. Ahí es donde se le pone atención y si logra avanzar a la siguiente ronda, logra avanzar a la final y si en la final un movimiento que no pudo quitarse de encima a su rival termina dejándola con la plata, pero qué momento nos regaló, un momento de tensión, un momento de alegría también. Ella al principio como que no asimilaba que había ganado una plata, que es cierto, había perdido el oro, como que se quedó pensando en que había perdido el oro, pero ya había obtenido la plata. Y creo que para ser mexicana, para esa parte de orgullo, pues creo que es bueno el hecho de decir quería el oro, ni modo, me tendré que conformar con la plata, pero sí le quedó ese sentimiento a ella de querer buscar el oro. Y más allá, Ernesto, del resultado, del color de la medalla, de que sea oro o sea plata, es una atleta que viene cosechando éxitos, así fue en el 2023, en centroamericanos, en panamericanos, que viene haciendo las cosas de una manera excelente. Ya lo decía Netillo, es fácil decir que fue fácil, es fácil decir que fue fácil porque lo hizo ver fácil. La manera en la que enfrentaba, en la manera en la que llevaba a cabo sus combates, lo hacía ver fácil, pero estaba compitiendo con las mejores del mundo. La realidad es de que en la final, Ernesto, poco pudo hacer, lamentablemente, poco pudo hacer, a pesar de haber conectado ella el primer punto, pero la verdad es que es algo histórico en el deporte mexicano. Mira, si los mexicanos estamos contentos con la medalla de plata, estamos felices, los yudokas están lo que le siguen. Hoy por la mañana platicaba con un experto en la materia, en la disciplina de yudo, y me mencionaba esto, lo histórico que es para este deporte, de tantas carencias, de tan poco apoyo, de lo que cuesta. Me platicaba cuánto cuesta un uniforme para poder participar en eventos internacionales. Me hablaba de 10 mil pesos cada uniforme, más todo el gasto que se realiza, y eso es el mérito que llega a tener. Prisca que llega como lugar 18 en la clasificación mundial, y eso es un tremendo logro, pero ahora es la número 2 del mundo. Si bien es cierto, y me hablaba también de la estrategia que estaba utilizando Prisca, la mexicana, a la hora de sus combates. Entonces, iba a lo que iba, y rápidamente a buscar el derribe, a buscar sus misiones para llevarse los puntos rápido. Y así fue la estrategia que arrancó precisamente en la final, y que al final le tocó enfrentar a una de las favoritas, que bien merecido también, hay que decirlo, consigue la medalla de oro. Pero lo de hoy de México es histórico, y sobre todo en esta disciplina, consiguiendo el metal plateado. Eso, en materia de judo, Netillo, Carlos, algo que quieran agregar. No, 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 nada, simplemente, y yo me quedo con el costo de este tipo de deportes, Netillo, el tener que solventar ese tipo de gastos para poder escalar posiciones como lo hizo, y la verdad que el deporte mexicano, y sobre todo en esta rama, deberían de estar muy contentos. Sí, totalmente, agradecidos los mexicanos con esta medalla de plata, y que en una posición en la que no esperábamos estar, hoy, viendo en televisión cómo levantaba al nombre de México en alto, hoy, hoy no se esperaba, simplemente amanecimos con esto, y todos a voltear a ver qué es lo que podía hacer Prisca, ¿no? Y eso, con eso me quedo, de que sorprendió al mundo entero, pero también sorprendió a los mexicanos. Bueno, vámonos con más de Olímpicos, sobre todo con la participación de mexicanos y gente de esta zona, de Sinaloa, de Sonora, le toca el día de mañana al de Mazatlán, son pocos representantes en boxeo, mañana le toca a Marco Verde, la categoría de los 71 kilogramos, campeón paramericano en el 2023, le va a tocar enfrentar a esos boxeadores de la vieja escuela, del boxeo europeo, duro, recio, donde hemos visto boxeadores como Vasily Lomachenko, como el mismo Gennady Golovkin, de esos tipos de boxeadores en categorías complicadas, un rival de Monsambique, el que tendrá enfrente ya en esta ronda para Marco Verde, si no me equivoco, en los octavos de final, le tocaría aparecer a Marco Verde, en los octavos de final, para representar a México, un boxeador que desde los 12 años está dedicado en esta disciplina, con 22 años, ¿sabes lo que significa ser boxeador olímpico a los 22 años? Y además ser un ganador en esa categoría, que todos los promotores te han tentado para convertirte en profesional, y sigues firme en esa convicción de buscar una medalla de oro. Sobre todo eso, la convicción tanto de él como de Radamé, su entrenador, de mantenerse firmes en buscar un objetivo, lo hará el día de mañana, en cuanto tenga la primera oportunidad, esperando y deseándole toda la suerte, porque una cosa es lo que hemos visto previo a los Juegos Olímpicos, donde Marco Verde ha demostrado la capacidad, ha demostrado el temple, y sobre todo ese talento que tiene arriba del ring, pero arriba del ring es otra cosa, así que ojalá y Marco Verde tenga la suerte y tenga la concentración para avanzar a la siguiente ronda. Que la realidad Netillo es que viene con el apoyo de su padre, que también fue atleta olímpico, también en boxeo en Barcelona en 1992, y Ernesto, pues a los medios de comunicación se le ve convencido, se le ve con mucha seguridad, y bueno, el mayor de los hechos... como le llaman la ansiedad de querer subir al ring, de querer competir, ¿no? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!